Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy les voy a hablar de cáncer vicuterino. Soy el doctor Jorge Gómez, soy cirujano-oncólogo aquí en el Centro Oncológico del Hospital Galenia, Cancún Oncoli Center. Y para mí es un placer hacer esta grabación al día de hoy. Y quiero comenzar platicando sobre que la incidencia del cáncer vicuterino en nuestro país es una enfermedad de salud pública porque desafortunadamente es una enfermedad que vemos en mujeres jóvenes y mujeres en etapa reproductiva y es una enfermedad que tiene un alto índice de mortalidad en nuestro país todavía. Si nos comparamos con el mundo, el cáncer vicuterino es la cuarta neoplasia más frecuente de acuerdo a las cifras del globo CAN con aproximadamente más de 300.000 casos que se ven al año. Es una enfermedad especialmente más marcada en países del tercer mundo, en países en vías de desarrollo, en países donde la mayoría de población es de escasos recursos porque esto es un factor de riesgo asociado. Y directamente en nuestro país ocupa la segunda causa de cáncer en las mujeres solamente por debajo del cáncer de mama. Entre los factores de riesgo asociados a esta enfermedad es el bajo nivel sociocultural, como habíamos comentado, el inicio temprano de la vida sexual, la promiscuidad o múltiples parejas sexuales, infecciones por el virus del papiloma humano, el virus del VIH y el tabaquismo. Hablando más sobre el virus del papiloma humano, estudios han demostrado que este es el factor etiológico más importante y especialmente aunque hay más de 200 tipos de virus del papiloma humano y más de 40 pueden afectar al ser humano, especialmente el tipo 16 y 18, se presentan 80% de los casos de cáncer cervicuterino que vemos en nuestro país. Por lo tanto, esos dos subtipos los consideramos como subtipos de alto riesgo. De acuerdo a los tipos de cáncer cervicuterino, el tipo etiológico más frecuente es el carcinoma epidermoide en el más del 90% de los casos, le siguen los adenocarcinomas en el 3.4%, los tumores adenoscamosos en el 2% y puede haber también otras estirpes raras como melanomas, linfomas o sarcomas primarios del cuello uterino. Hablando un poquito de la historia natural de estos tumores, la unión escamu-columnal, que le llamamos zona de transformación, empieza a subir, a sufrir cambios metaplásicos asociados a la infección del virus del papiloma humano que se van acumulando hasta que este tipo de lesiones provocan un cáncer in situ. Este cáncer in situ rebasa la membrana basal y ocasiona un cáncer invasor. Lo interesante es que este proceso de transformación es un proceso de larga evolución. Sabemos que antes de que el tumor se vuelva un tumor invasor, hay lesiones invasivas que presiden este tipo de lesiones y tenemos una alta oportunidad de poder detectar estas lesiones, tratarlas antes de que la enfermedad avance o se haga de manera invasora. Este tipo de tumores se diseminan de manera directa a través de los ligamentos de fijación del útero a otras estructuras fuera del cuello como los ovarios o las trompas. Se puede diseminar inclusive a otros órganos cercanos como el recto o la vejiga. También se puede diseminar por vía ganglionar y finalmente por vía hematógena a otros órganos fuera del abdomen. Si hablamos de manifestaciones clínicas, la mayoría de pacientes en etapas tempranas, este tumor es asintomático, el paciente no tiene síntomas, no tiene signos y por lo tanto hacer un estudio de prevención con un estudio de Papa Nicolau sería la mejor opción en estos pacientes. En el caso de enfermedades localmente avanzadas, pues el paciente comienza a tener sangrado vaginal anormal, ya sea poscoital, intermenstrual o posmenopáusico. Se presenta una secreción vaginal sanguinolenta, fétida, puede haber dolor durante el coito y en pacientes con enfermedad avanzada podemos encontrar inclusive dolor pélvico, edema de extremidades inferiores, ganglios inguinales palpables o inclusive fístulas urinarias y rectales hacia la vagina. Hablando un poquito sobre el escrutinio, sobre los estudios que hacemos para el objetivo de estos estudios es prevenir y disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Por lo tanto, el estándar diagnóstico es la citología cérvico-vaginal o Papa Nicolau y la recomendación es que debemos iniciar a partir de los 21 años o al inicio de la vida sexual o cuando la paciente inicia su vida sexual activa, si es antes de esta edad. Aunque la norma oficial mexicana recomienda hacerse y practicarse este estudio a partir de los 25 años hasta los 64 años y este estudio hay que practicarlo cada año. Si hablamos del diagnóstico, este tipo de pacientes deben ser evaluadas con colposcopía, citologías, tomas de biopsia y en caso de detectar un cáncer invasor hacemos estudios de extensión a través de estudios de imagen, utilizamos la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y si hay sospecha de enfermedad avanzada a otros órganos, también hacemos histoscopías o rectosimuidoscopías en casos de sospecha. Este tipo de tumor lo clasificamos en cuatro etapas dependiendo el lugar donde se localice. Generalmente esto lo podemos hacer de manera clínica a través de un interrogatorio y una exploración física exhaustiva y una exploración vaginal completa y entonces el tumor va desde la etapa 1 cuando el tumor está confinado al cuello uterino, las etapas 2 cuando el tumor va más allá del cuello, por ejemplo a los ovarios o las trompas, pero no afecta a la pared pélvica ni involucra el tercio inferior de la vagina. La etapa 3 es cuando ya tenemos invasión a la pared pélvica, cuando está invadido el tercio inferior de la vagina o cuando encontramos también ya hidronefrosis y disidencia renal asociada. Y el tipo 4 es cuando hay enfermedad a otros órganos cercanos, cuando ya hay invasión a vejiga, a recto o enfermedad a distancia. Si hablamos del tratamiento, el tratamiento para enfermedades tempranas es netamente quirúrgico y va desde un tratamiento de colonización, desde láser, desde crioterapia para lesiones premalignas hasta una histerectomía simple para un carcinoma in situ. Para enfermedad más avanzada, etapas 1B o etapas 2A, se recomienda hacer histerectomías radicales en las cuales hacemos disección más amplia, resecamos también los ligamentos que fijan el útero, resecamos el tercio superior de la vagina y hacemos disección ganglional pélvica. Importante es comentar que muchas de estas pacientes que diagnosticamos cáncer bicuterino son mujeres jóvenes que aún no han tenido paridad satisfecha y por lo tanto podemos hacer algunos procedimientos receptivos quirúrgicos para preservar su fertilidad. El pronóstico de estas pacientes está netamente asociado al control local y la supervivencia y esta a su vez está asociada a la etapa clínica al momento del diagnóstico. Cuando encontramos tumores a etapa más temprana, son pacientes que tienen la mayor posibilidad de curarse y de tener una curación y una supervivencia a largo plazo. En cuanto a la vigilancia, una vez que el paciente remita el tratamiento, el paciente lo citamos, tenemos que considerar si es un paciente de alto o bajo riesgo, dependiendo riesgo para recaída, ya sea local o distancia, y los pacientes de bajo riesgo los citamos a exploración física y estudios cada seis meses, y los pacientes de alto riesgo los citamos cada tres meses, los primeros dos años, después cada seis meses, a partir del tercero o el quinto año. El objetivo es hacer exploración física, hacer estudios, para descartar que la enfermedad haya regresado, y si la enfermedad regresó, poder detectarla de manera temprana para poder asociar un segundo tratamiento con fines de curación y de control. En general, este tipo de consultas también aprovechamos para hacer educación para la salud, recomendamos a los pacientes reducir su peso, que cese el tabaquismo, que dejen de fumar, les damos datos de alarma, en caso que se presente algún flujo o sangrado, o pérdida de peso, o una tos persistente, de acudir a la consulta, y desafortunadamente en nuestro medio, el 70% de las mujeres que diagnosticamos, las diagnosticamos en etapas avanzadas, etapa 3 o etapa 4, donde el tratamiento de elecciones, la radiación, la radiación es con quimioterapia concomitante, donde la posibilidad de control local y curación disminuye, importantemente, y por lo tanto el mensaje final es invitar a las pacientes que cada año acudan a la consulta para hacerse sus estudios de control. Sabemos que este tipo de tumores nos dan una ventana entre 5 y 10 años de que empieza a haber cambios de metaplasia, cambios de displasia, alteraciones en el epitelio del cuello, hasta que se desarrolle un cáncer invasor, y ese tenemos una ventana de oportunidad para poder identificar estas lesiones premalignas, darles un tratamiento oportuno, un tratamiento efectivo, y evitar que estas pacientes evolucionen un cáncer invasor en el futuro. Espero que haya sido de su utilidad, nos vemos en la próxima emisión del podcast. Gracias. Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.